El odiado desperta a todo, necesita un poco de amor Y si sonríes, los atascos son mucho mejor Ese señor, que es el jefe de tu sección No es tan malo aunque parezca un gruñón Es mucho más fácil estar tan sonriente Cuando hay nueve millones en tu cuenta corriente Escúchanos, nos ha tocado Ahora el cuponazo de la once viene con nueve millones de euros y cinco premios de 150.000 Cada viernes más y más gente va a ver la vida desde el otro lado